Más de 50.000 personas participarán en la última audiencia de Benedicto XVI, entre los que habrá también jefes de Estado y representantes de movimientos religiosos. A la audiencia general asistirán el rey de Luxemburgo, Guillaume de Luxemburgo, y los presidentes de Eslovaquia y Baviera, el ministro italiano de Sanidad, Ranotto Balducci, otros destacados asistentes, serán los numerosos cardenales que ya están en Roma, María Boche, del Movimiento de los Focolares, o Kiko Arguello, iniciador del Camino Neocatecumenal. Cuando termine la última audiencia general de Benedicto XVI, recibirán la Sala Clementina del Vaticano al presidente de la República Eslovaca, el capitán regente de la República de San Marino, el presidente del Estado Libre de Baviera y el copríncipe de Andorra. Será el último encuentro formal que mantenga con autoridades civiles, antes de que su renuncia se haga efectiva el 28 de febrero a las 8 de la noche, hora de Roma.